...que hoy acoge la entrega de premios del concurso provincial de Belénes que en su 33ª edición ha contado con un total de 90 creaciones en los pueblos de nuestra provincia. Para dirigir este acto contamos con un excepcional artista que con más de 32 años de experiencia en los escenarios se enfrenta cada día con más ilusión al reto de arrancar una sonrisa a su público. Si te suena su cara es porque lo has visto en la tele o en algún teatro o simplemente te lo has cruzado por la calle y te sacó una moneda de la oreja. No te creas nada de lo que dice y solo la mitad de lo que ves. Recibimos con un fuerte aplauso a Murci. Muy buenos días a todos. Un enorme placer estar con todos vosotros en esta edición número 33 concurso de Belénes que celebramos en el 2024. ¿Qué tal habéis empezado el año? ¡Bien! Bien, ¿eh? Voy a presentarme antes de nada. Efectivamente, mi nombre es Murphy. Soy asturiano por parte de madre. Madrileño por parte de un buen amigo de mi padre. Este chiste está muy bien porque los más pequeños no lo cogen. Hay algunos adultos que tampoco lo han cogido, pero bueno. Tengo muy poquito tiempo ahora para hacer esta entrada, esta apertura. Por lo tanto, me gustaría hacer algo en el que todo el mundo pueda participar desde el sitio. ¿Os apetece? ¡Sí! ¿Qué es lo que necesitáis? Algo que todos llamamos el bolsillo. Teléfono móvil. Quiero que todo el mundo saque su teléfono móvil y nos vamos a ir directamente a la calculadora. Vamos a tratar de buscar un número para empezar este 2024. Y voy a buscar, por ejemplo, también a este niño. ¿Vendremos aquí? Vente por aquí. Y esta mamá que tenemos aquí, que tiene móvil, para que venga. Ven aquí con el móvil. Venís aquí los dos. Les damos un aplauso para que se sienta como en el salón de casa. Y todo el mundo con la calculadora, ¿correcto? Vamos a hacer algo muy mágico. Vamos a tratar de buscar un número que nos venga bien para este 2024. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? África. Encantado. Estás aquí en España, ¿eh? Pero bueno, África. Chocamos. Muy bien. Y Nuria, muy bien. ¿Estamos con la calculadora? Vas a tener que hacer una cosa muy importante en un momento dado, ¿vale? De momento, vamos a comenzar poniendo tres números. ¿Cuáles son? Os lo voy a decir. Lo vas a decir tú, ¿vale? Dinos en voz alta tres números y los vamos a poner. ¿Tres? Ocho y cinco. 385. Lo tenemos, ¿no? Súper fácil. Ahora le damos a multiplicar. Y vamos a multiplicar otro número. Ahora dame tú. Dinos a todos un número de tres cifras. 938. 9, 3 y 8. ¡Perfecto! Ahora le damos al menos. Vamos a intentar utilizarlas todas, ¿vale? Y quiero que pongas ahora tú, o mejor dicho, voy a buscar a otra persona. Este caballero tiene un número de cuatro cifras. Empieza por un número y vamos poniendo. Dos mil veinticuatro. Dos. Cero. Dos. Cuatro. ¿Correcto? Y le damos a más. ¿Le habéis dado a más? Sí. Vamos a subir, a sumar un último número. Ese número lo vas a hacer tú al azar. ¿Vale? Tenemos todos de momento el 359106. ¿Correcto? Bien. Vamos a sumar el número que vas a dar tú. Quiero que le vayas a dar así. Si miras, mira para otro lado y vas dando ahí. Venga, dale. Dale fuerte. Venga, más. Donde tú quieras. Ahí. Uy, te has pasado, ¿eh? Te has pasado. Estos son todos los números que has puesto. Los vamos a decir, ¿eh? Tenemos que sumar el uno. Seis. Cero. Ocho. Ocho. Dos. Cero. Cero. Seis. Ya. Y le damos igual. Ya está. Ese número que nos ha salido va a ser el número mágico que nos va a acompañar el 2024. Quizás no diga nada, ¿verdad? Pero si todo ha salido bien, fijaros en ese número. Porque empieza con un 1 y un 6. Hoy es 16 del 1 del 2024. Y son ahora mismo, hace unos segundos, las 11 y 12 minutos. ¡Aplausos! Ese es el número mágico que nos va a acompañar este año. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos fuertes también para... ¿No? 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 Es un gran sitio que van a hacer la gente desaparecer. Bueno, ya hemos hecho una pequeña apertura. Luego, al final de esta entrega de premios, estaré con vosotros media horita. Y ahí sí que voy a necesitar colaboración. De momento, me voy a este estrado para comenzar esta apertura de esta edición 33 del concurso del ENES. Me gustaría que subiera al escenario el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, acompañado de toda la corporación, don Miguel Ángel de Vicente. Aplausos. Buenos días a todas y a todos, compañeros en la Diputación Provincial, diputadas y diputados. Solo he decir que en los momentos, unos de los momentos en los que más disfruto de mi trabajo como presidente de la Diputación Provincial son aquellos relacionados también con mi trabajo como titular del Área de Asuntos Sociales. Y como pueden esperar, como podéis esperar, este, el del día de hoy, es uno de ellos. Lo he disfrutado antes de esta entrega de premios en mis visitas a vuestros Belénes. Y vengo dispuesto también a disfrutarlo durante. Y para ello, ni siquiera me hace falta la magia de Murphy, a quien agradezco, no obstante, que hoy haya querido acompañarnos. No me hace falta, porque, que me disculpe Murphy, la ley dice que en este concurso provincial de Belénes, la práctica dice que en este concurso provincial de Belénes, la magia la ponen cada año muchas mujeres que construyen casas, fuentes y hasta castillos. Hombres que con sus manos pintan figuras, iluminan escenas o hacen crecer ríos de la nada. Niños y niñas que guardan botellas, ponen caras a huevos o, como si se tratase de los mejores arquitectos, cimientan toda una ciudad de Belénes, sobre gominolas, galletas e incluso tapones de muchos colores. La magia en este concurso la ponéis quienes estáis hoy aquí, a punto de subir a este escenario a recoger vuestros merecidos premios y también a quienes han participado y no han podido venir hoy. Bueno, el tiempo que le habéis dedicado a cada uno de los 90, cifra récord en las 33 ediciones, 90 Belénes participantes en esta 33ª edición, es la verdadera magia de este certamen. Y la que cada año nos pone en bandeja el único truco que esconde su continuidad en el tiempo, vuestro entusiasta. También ese espíritu de superación que este año, de manera especial, destacó el jurado al premiar al Grupo del Ayuntamiento de Matabuena. Aprovecho para felicitar a sus componentes y del mismo modo a quienes han formado parte de los grupos de los ampas del Crá de Illón y Virgen de la Cruz de Escalona del Prado, por ser los grandes ganadores de esta edición y a quienes he tenido, como he dicho, el gusto de acompañar durante la época navideña visitando esas obras. También al Crá de los Llanos de Valverde del Majano y a la Parroquia Santísima Trinidad de San Miguel de Fonso, fieles acompañantes a las actividades de esta Diputación y vencedores en la categoría de exhibición. A todos os doy además las gracias por vuestro empeño, las gracias porque cada año con vuestro trabajo e imaginación nos enseñáis que el misterio de la Navidad puede ser descubierto de tantas maneras diferentes. Por ello, la diversidad y la diferencia son términos que conjugamos desde la Diputación Provincial con cualquier motivo para poder convertirlos entre todos y todas en parte de nuestro patrimonio provincial con toda su amplitud, como un recurso más en la educación, pero también en la interrelación social de nuestros pueblos. Espero que a ello ayuden el cuarto maletín de la diversidad con material escolar que hoy os vamos a entregar, entre otras cosas. Y también os doy las gracias porque demostráis que mientras sigamos convocando este concurso, lo tenemos que hacer así por hacer que en nuestros pueblos tengamos garantizada siempre la intriga en una época del año en la que, desde luego, es fundamental. La Navidad. Feliz año 2024. Muchas gracias. Y ahora sí que pido a los compañeros en la Diputación Provincial y a la Jefa de Servicio del Área de Asuntos Sociales que suban al estrado para acompañarnos en la entrega de los reconocimientos al trabajo que habéis realizado durante la época navideña. Comenzamos ya con esta entrega de premios, con los premios en la fase zonal por el CEAS de Cantalejo. En categoría escolar, cuarto clasificado, AMPA Las Olmas de Hortarvilla, premiado con un maletín de libros. Aplausos. Aplausos. Tercer clasificado, AMPA Las Olmas de Aguila Fuente, premiado con 100 euros y ese maletín de libros de igualdad. Aplausos. Gracias. Aplausos. Segundo clasificado, CEIP Los Arenales de Cantalejo, premiado con 200 euros y un maletín de libros. Aplausos. 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 Pasamos ya a la categoría popular en este CEAS de Cantalejo, cuarto clasificado, Asociación Cultural Recreativa El Picozo de Aldeal Corvo, premiado con 100 euros. Aplausos. 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 Tercer clasificado, La Parroquia de Turegano, premiado con 200 euros. Aplausos. 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 Segundo clasificado y 300 euros para el Consejo Económico Parroquial de Santa María. Aplausos. 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 Y primer clasificado de esa fase zonal de CEAS de Cantalejo para la Asociación Cultural José Sebastián de Cozuelos de Fuentidueña, premiado con 400 euros. Gracias. Y nos vamos ya hasta al CEAS de Cuellar, en categoría escolar, cuarto clasificado, AMPA, Virgen del Carmen, de San Justo de San Juan Bautista, premiado con un maletín de libros de moda. Gracias. Tercer clasificado, Grael Carracillo de Sancho Muño, premiado con 100 euros y un maletín de la diversidad. Gracias. 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 Y primer clasificado, en categoría escolar, en este CEAS de Cuellar, ha sido el AMPA, el Mayo, de Jazeera del Pinar, premiado con 300 euros y ese maletín de libros de la diversidad. Gracias. 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 Segundo clasificado y 300 euros para la Asociación Cultural Benedistas de Cuellar. Gracias. Gracias. Y, el ganador, en esta categoría popular del CEAS de Cuellar, ha sido la Asociación Cultural de Rapagiegos, premiado con 400 euros. Seguimos nuestro paseo virtual por la provincia y llegamos ahora al CEAS de Pradena en esa categoría escolar. El cuarto premio ha sido para el CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas, peleado con un maletín de libres. Tercer clasificado, la Escuela Infantil Bambi de Aillon, premiado con 100 euros, un maletín de libros de la diversidad. Gracias. Segundo premio para el CEO La Sierra de Navafría, premiado con 200 euros, un maletín de libros. Gracias. 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 Llegamos a la categoría popular en este CEAS de Pradena. Cuarto premio para la parroquia Nuestra Señora del Manto de Riaza, premiado con 100 euros. Gracias. 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 Un aplauso que ya llega. Gracias. 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 Y muchas gracias por el esfuerzo de haber participado pero sobre todo por el esfuerzo de haberse desplazado hasta el teatro a recoger este premio. El segundo clasificado para la parroquia de la parroquia de la parroquia de Sepúlveda premiado con 300 euros. Y la parroquia de 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 la parroqu Llegamos ahora al CEAS de San Ildefonso en esa categoría escolar, cuarto clasificado, CEIP, al Cicleste de Ita, del Espinar, pregado con un maletín de libros. Gracias. Tercer clasificado, CEO, el Mirador de la Sierra de Navas de San Antonio, premiado con 100 euros y un maletín de libros. Gracias. 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 Y primer premio de esta categoría escolar en el CES de San Ildefonso para el APA los Rosales de Abacas. 300 euros y un maletín de libros. Gracias. Gracias. Y seguimos en el espinar porque el tercer premio ha sido para el Centro de Personas Mayores, premiado con 200 euros. Gracias. 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 Segundo premio con 300 euros para la Asociación Cultural Lavasos de Lavajos. El primer premio de la categoría popular del CES de San Ildefonso para la Asociación Familiar San Antonio de la Estación del Espinar, premiado con 400 euros. Gracias. 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 Y llegamos ya a los premios gordos de la mañana, los premios de la fase provincial. En categoría escolar, el mejor Belén ha sido el del AMPA, AMPA, Gradya y John, premiado con 600 euros y el martín de libros de la diversidad. Gracias. 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 Y el premio para el mejor de Belén de la categoría popular, también del CEAS de Pradena, ha sido para el Ayuntamiento de Matagüena, premiado con 1000 euros. Gracias. 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 No os bajéis del escenario, por favor, que vamos a intentar ahora hacer una foto de familia. Así que que suban representantes de todos los premios, por favor. Gracias. 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 2 o' Bana, no tienes razón, así que se desconectщее o amistad Л Gracias. 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 Ahora ya tomamos asiento que va a continuar la actuación de Murphy. Gracias.